¿Cómo se mantiene el precio de la canasta básica? A continuación presentamos los precios. La canasta básica a todos los consumidores. Así es, gracias a Dios, la mayoría de los precios se mantienen. Lo que es el arroz blanco a 9, el precocido a 10, lo que es la avena pesada a 15 lempiras a la libra, lo que es el maíz de palomita a 17, la soya a 15 lempiras a la libra, lo que es la semilla de ayoti a 35 lempiras, lo que son los granos básicos, el maíz a 5 lempiras a la libra, lo que es el maíz blanco a 9 lempiras, el frijol a 12 lempiras a la libra, el rojo y a 13 lempiras el negro, lo que es el maicillo a 5 lempiras. También le tenemos que son los batidos a 15 lempiras, el dulce a 18 lempiras, perdón, el atado o el par como le llamamos, lo que es el arroba es la 35 lempiras, el arroba de maseca a 150 lempiras, la azúcar pesada a 17 las 2 libras a 165 la arroba y de la empacada a 170 lempiras la arroba. También le tenemos lo que son galletas a 10 lempiras, la coctel, la escolar, la crema, la maría, también le tenemos lo que son los sorbetes a 20 lempiras, le tenemos los dulces a 10 lempiras, la bolsa, los chicles y los bombones a 20 lempiras. También le tenemos los consomés, de bote le tenemos a 65 el grande, a 33 el mediano y a 23 el pequeño, le tenemos chile, le tenemos el don Julio a 25, le tenemos el experta a 20 lempiras y también le tenemos a 10 lempiras. Tenemos vinagres a 20 lempiras el grande y 16 medianos. También tenemos lo que es la sopa maría a 35 lempiras, la sopa magia a 38, el cartón de consomés favor a 15 lempiras, el cartón de consomés de un gusto a 11 lempiras, también los espaguetes a 13 lempiras a la libra, las conchitas a 9, los coditos también a 9, lo que es la pasta de tomate a 9. También le tenemos que son las mantecas a 30 la mazola y a 32 la clover, lo que son los aceites a 45 el mazola grande, a 28 el pequeño, a 48 el clover grande y a 28 el pequeño. También le tenemos con los cereales a 65 el Nestlé del grande, a 50 lo que es el fans y a 35 lo que es el mediano del dulciaritos. También le tenemos que son jabones a 50 del 6 del grande, perdón del pequeño, a 68 del grande, a 70 el max grande, a 52 el max pequeño. También le tenemos que es jabón para bar trastes, hay de 5 lempiras, hay de 38 el paquete, de 4 barras, de 42 de 3 barras, de 10 lempiras por unidad. Lo que son los desinfectantes, los asistines a 14 el pequeño, a 25 el mediano y 45 el grande. Suavitel también le tenemos a 5 lempiras la bolsita y le tenemos por bote también a 45 lempiras. También le tenemos lo que son los cubitos, el cubito maria a 48 y el magia a 60 lempiras, el cloro a 2x5 del más barato y a 4 lempiras el magia blanca o el gel como le llamamos. También le tenemos papel higiénicos a 50 el sedita, el capris, el rosal, el rindemax a 50 lempiras de cualquier variedad. Le tenemos lo que es el escot milhojas a 58 lempiras y también le tenemos a 30 lempiras del maxirroyo, a 20 lempiras del escot del junior del mediano y a 15 lempiras el hobby del mediano. También le tenemos que son los huevos o los blanquillos, el cartón a 75 lempiras y le tenemos el queso a 44 y la crema a 22 lempiras la libre. Prácticamente todos los precios se siguen manteniendo. Sí, gracias a Dios, como les estaba diciendo anteriormente, es un bien para la población, no es para nosotros, no que para la población porque ellos son los consumidores, nosotros más que todo vendemos, sí también los consumimos, pero ellos son los que se benefician al estar los mismos precios, gracias a Dios. Y también le hacemos la invitación que vengan a visitarlos aquí en el mercado municipal, estamos ubicados media cuadra hacia adentro del estacionamiento de los buses, en el segundo cubículo, Pulpería Yaquelín, de su propietario Freddy Bahía, Yaquelín Enrique, mi esposa, que aquí estamos para atenderlos. Estos fueron los precios de la canasta básica. Mantente informado a través de Noticias San Marcos TV.